Una coproducción argentino-catalana, una pasión que comenzó a 13.000 kilómetros de distancia. Un amor entre dos mujeres que te dejará sin aliento. No lo vas a poder creer. Amor, gracias por hacerme tan feliz. Sos lo mejor que me ha pasado en la vida. Te amo, te dijo hoy y siempre. Y por eso te pregunto, ¿te querés casar conmigo? FUN, una experiencia real.